Llegó la grande, el nuevo juego de la lotería nacional. Ahora, con la grande sí que puedes ganar en grande. Apostar es mucho más fácil de lo que pensás, eligiendo de uno a cinco cifras. Cada terminación será multiplicada desde seis veces hasta 50 mil veces lo que invertís. Encontra tu fábrica de millonarios en tu pulpería, mercadito o nuestros vendedores ambulantes. Con la grande sí que puedes ser millonario. A propósito, el Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, lanza billetes conmemorativos al 60 aniversario del Programa Mundial de Alimentos por su importante gestión, ayudando a los más necesitados. Luisa Nariva tiene los detalles. Muchas gracias. Me acompaña la directora ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, PANI, la abogada Ana Julia Araná. Hoy se han lanzado dos billetes conmemorativos al trabajo que está haciendo a nivel mundial el Programa Mundial de Alimentos. Si nos comenta. Bueno, el día de hoy estamos haciendo la presentación de dos billetes conmemorativos, uno de la lotería mayor y otro de la lotería menor. Eso es de una forma de darle las gracias al Programa Mundial de Alimentos, que ya cumple 60 años en apoyo contra el hambre y la desnutrición en el mundo. Y sobre todo en Honduras, todo el apoyo que nos han podido dar. Así que esa es una forma de darle gracias por parte del Patronato Nacional de la Infancia. ¿A partir de cuándo comienzan a distribuirse estos billetes y qué es lo que contienen los mismos? Bueno, en el caso de la lotería menor, va a jugar mañana, 3 de septiembre, a las 12 del mediodía. Es un billete color naranja, que es el color que tiene el Programa Mundial de Alimentos. Y tenemos también lo que es el billete de la lotería grande, que se va a jugar en el mes de octubre. Y ese billete pues tiene un premio de un millón de lempiras. La importancia también de seguir comprando la lotería menor y mayor, porque con esto también se apoya a pequeños vendedores y también un programa social que se está desarrollando. Bueno, en ese caso, como dice nuestro eslagan, cuando compras la lotería nacional, ganas tú, gana Honduras. En este caso estamos hablando de que ganan los vendedores porque tienen ingresos económicos. La mayoría de nuestros vendedores son personas de discapacidad o personas de tercera edad. También tenemos la posibilidad de que de esos recursos recaudados por venta de la lotería nacional va directa a lo que son los programas sociales. Nosotros apoyamos directamente a lo que es merienda escolar, que son los programas que maneja CDSOL actualmente. ¿Cuánto se ha invertido en el presente año en este tipo de programas? Bueno, en ese año vamos a tener que hacer una inversión cerca de 76 millones de lempiras. Muchas gracias. La abogada Ana Julia Araná, quien es la directora ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia PANI, dando a conocer esta importante noticia, se lanzan dos billetes conmemorativos, tanto en la lotería menor y mayor, al trabajo que ha desempeñado por 60 años el Programa Mundial de Alimentos. Con el apoyo en cámara de Axel Flores, regreso a estudios principales. Música